y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo quitarle el número de likes en instagram podemos hacerlo a una sola publicación oa todas vamos a aprender los dos métodos para que tú decidas cuál te conviene el primer método sería a una sola aplicación más la publicación pero pasa la publicación le das clic a los tres puntitos y le das donde dice ocultar el recuento de like y se oculta el recuento de like así que ya no aparece el número ese es en una publicación tú puedes decidir si quieres sólo a esa publicación entonces ahí está entonces básicamente para las demás publicaciones es decir el conjunto de las publicaciones y no una en particular vamos a las tres barritas vamos a la opción configuración vamos a darle clic en privacidad y donde dice interacciones donde dice publicaciones aquí está la opción de ocultar el número de me gustas y reproducciones también son los dos y ahí lo puedes ocultar así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo